¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.300 metros, con el número 6 por el centro de la pista, tomando la iniciativa, lo sigue a medio cuerpo por el lado exterior, el número 11, a un cuerpo y ganando metros, viene el número 10 por detrás de esto, el 3, más atrás queda en el número 9, el 1, el 8, a dos cuerpos el 5 por afuera, el 12, el 2, el 4, cierra la marcha. Descontados los primeros metros, el 6 se mantiene en el comando de las acciones, le saca medio cuerpo al número 10, que se acerca al puntero, por el lado exterior de la pista, el número 11 también gana metros, a dos cuerpos queda el número 3, el 9 por el lado exterior, detrás de estos dos cuerpos, gana metros el número 1, más atrás el número 5. En mitad de codo hay lucha a la vanguardia, por el centro de la pista el número 10, tiene pequeña ventaja sobre el 11, que va por el lado exterior, y el número 6, que va por los palos, más atrás quedan el número 3 y el 9, y los competidores hacen el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, pequeña ventaja para el número 6, por los palos se resiste el número 10, muy fuerte el número 11, por el centro de la pista, más atrás el 9, sale en busca del puntero junto con el 3. 250 metros y el 11 ahora empieza a estirar la ventaja, el número 10, de muy fuerte por el lado externo de la pista, el número 9 y el 3. 120 metros para el disco, el 11 mantiene su ventaja, se resisten el número 3 y el 9, que siguen en busca del puntero, más atrás el 10, pocos metros, y el 11 se queda con la carrera, seguido de 9, 3 y 10, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!